¿Qué se siente que en plena cena de Año Nuevo tu vieja te haya votado por decir en la mesa que era lesb**a? ¿Qué se siente ser una lesb**a reprimida? No, ch***a que tengo 15 años de amistad por esa m****a. Tu c***o conmigo. ¿Qué se siente que de borracho te hayas comido un trac? Tú sabes que tienes a alguien muy importante en tu casita, ¿no? Justamente te enteras que trabaja en un proceso y yo me la coma. ¡Así, así, así! Chicas, al grano. ¿Aceptan jugar si te picas pierdes para ganarse 100 soles de una de ustedes, sí o no? ¿Por ti normal? Es, el lácteo. ¿Normal? Ya normal, pues, ¿no? Normal. 100 soles, de ahí no vamos a tomar algo. Esa es mente positiva, después nos vamos a tomar algo. Ok, listo. Entonces, ¿quién de ustedes quiere empezar? No sé si es que... Lo que es con la iniciativa, loca. Ah, loca le dice, loca. ¿Aceptaron jugar si te picas pierdes? ¿Saben qué? Sigue asustándose. ¿Saben que estamos en vivo, verdad? Dios mío, señor Fáil, no me... ¿Segura? Yo, 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 por ti, yo sé que sí. ¿Es normal? ¿Normal? Sí. ¿Tú quieres los 100 soles? Yo quiero los 100 soles. Ok, está bien. Entonces, vamos por los 100 soles. Sí, voy a picar. ¿Estás segura que me voy a picar? ¿Ya? Ya, ya, dale. Normal. A la cuenta de tres inicias tú. Toda frase, como ya han visto, toda frase o toda cosa que le vayan a decir a ella, tiene que iniciar con un qué se siente. ¿Ya vieron, me imagino? Vimos de más. ¿Vieron de más? Entonces, toda frase que le vayan a decir a ella con el qué se siente. A la cuenta de tres inicias tú. Un, dos, tres. Si te picas, pierdes. ¿Qué se siente que en el colegio siempre nos comparaban y siempre yo terminaba siendo la mejor? Empezó fuerte, ¿ah? Ella era la mejor. Ella era la mejor. En todo, en todo. En todo. ¿Quieres que diga en qué más también? Uy. ¿En qué más? ¿En qué más? Lo que pasa es que esta flaca era buena en comunicación, química, física, pero en matemáticas te iba mal. ¿Quieres que les cuente por qué aprobaste matemática? ¿Cómo aprobaste matemática? Yo también quizá, si me hubieran dicho, yo también hubiera aprobado matemática. Sigo yo. ¿No te picas, ah? No vas a un juego, si en Lucas no vas a tomar. Ya. Ya. ¿Qué se siente que hayas aprobado matemática solo porque le enseñabas el c***** al profesor? Eso no me lo esperaba. Mira. Matemática, ¿no? Matemática. Matemática. La que es hábil. Ya tú sabes, ya. La que es hábil es hábil. Claro. Es un c*****. Orgullosa esta c*****. Tienes, solamente me mostré, no es pecado. No es pecado mostrarle. No me tocó, al final la probé, ¿no? Solamente le mostraste y como que te aprobó. Sí, la verdad es que era la mejor de la clase, no presumo. Pero no podías. Ah, no podías. ¿Tú también querías hacer eso? No. ¿Tú no? No. Daniela y yo estábamos tranquilos. Fuera hoy, ¿qué sabes? Siempre lo hacía la santa, pero siempre has querido también aprobar así de esa manera. Ok. ¿Le responde sí o no? Obvio. A ver, vamos. ¿Qué se siente que tu único flaco haya terminado siendo c***** y p*****? P*****, p*****, p*****. ¿Qué pasó con el último ex? Terminó siendo c*****. Es el único flaco que tuve. ¿Has tenido un solo flaco en tu vida? Resultó ser c*****. ¿Te dolió? Me dolió como c*****. ¿Pero lo superaste? De una. Un novio menos, un novio menos, una amiga más. Ah, está bien, me gusta, me gusta, ok. Escúchame, ¿tú quieres hablar de gente un p*****? ¿Quieres hablar de eso? Está bien, yo sigo. ¿Qué se siente que nuestra amiga íntima Daniela de primaria nos haya dejado de hablar solo porque tú te la quisiste chapar en esa fiesta? Diablo, señorita. Éramos un grupo de tres, desde primaria. ¿Quién intentó besar a quién? Ella, se la quiso besar. ¿Ah, tú? ¿Qué querías besito? Les p*****. Estábamos borrachas. ¿Qué p*****? ¿Les? Yo no lo sabía. ¿Pero qué querías probar que tanto una mujer? Claro, es normal. Es normal. Mira, en esta vida, en esta vida se prueba de todo, mami. ¿Tú sabes cómo? No. ¿Tú te la chapaste? No, 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 no. ¿Qué es la santa? No, no, no. ¿Qué es la santa? No, no, no. ¿Qué es la santa? Estaba llorando. ¿Por qué no quieres detar lo que es? Tú eres p*****. ¿Te gusta mujer? Es hombre, es normal. Está bien. Una vuelta, porque es claro, una vueltita. Por favor, quizás hay una chica que le pueda gustar, un chico que le pueda... Una vuelta tú también, por favor, una vueltita. Ella también se merece vueltita. Buena, buena, buena. ¿Le respondes sí o no? Ya, sí le respondo. ¿Qué se siente meterte en una relación de un futbolista que tiene mujer y un hijo? ¡Pandida! ¡Pandida! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Verdad, hermana? ¿Te metiste en la relación o es que estaba soltero? Estaba soltero cuando lo conocí. ¿En tu defensa estaba soltero? Estaba soltero cuando lo conocí, no me dijo. ¿No te dijo que tenía familia, esposa? Y cuando me lo dijo, p*****, dije... Bueno, ya me dio plata, así que... ¿Te dio plata? Sí, yo me dio plata. ¿Dónde lo conseguiste mi necesito plata? ¿Quiste? Quisiera. Cuente, pues, está buena con el chisme. Ah, ya. No, pero sí sabías. Dile, cuéntales a todos que sí sabías que tenía un hijo y mujer. Ah, me contó después. Me contó después. ¿Le respondes o te dolió que te sacó? Que te sacó un futbolista. Te respondo, loca, te respondo. ¿Ya responde? Te respondo, claro. No, no me he picado, no me he picado. ¿Qué se siente que la primera vez que te votaron de la casa porque fueron un c*****, te haya votado tu vieja? Cuidado con los perros. Y ella mandó a la casa porque te encontró en su cuerpo haciendo un c*****. En la cama de la mamá. En la cama de la mamá, loca. Hermana, está bien en la casa, pero en la cama de la mamá se respeta. No, fuera por tu vida porque se c***** se descendió no sé cómo. Porque si no... Le sacaba la ñoña a la mamá. Acaba la ñoña, no regresaba. porque tú nunca has tenido eso no disfrutas el rico manola manola grita de la mamá después del gusto viene el gusto le responde si o no que tu mamá casi se saca la mierda por encontrarte y como yo no le he hecho a mí como es prueba ella quería hacer esto a mí me está diciendo qué tal es experimentar o no así quería estamos en vivo estamos 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 en vivo y le respondes que se siente cobrar a un futbolista 100 dólares solamente por ver la mitad es otra ahora yo sí cobro claro mi presencia mi compañía es más a ti también te debería cobrar por verme porque tu trabajo no ganan y con qué plata que nos hemos ido al cine con la mía con lo que he cobrado el pata nos hemos ido la mujer emprendedoras caramba ok entonces si le cobraste obvio tiene que saca provecho de alguna manera yo no sé qué no quiere explicarte le responde sí o no te respondo a ver vamos qué se siente mira ya que ya que vi que a ti te pica esta huevada de que tu vieja te haya votado de la casa qué se siente que en plena cena de año nuevo tu vieja te haya votado por decir en la mesa que era los cuales antes ya aceptaste con tu mamá sí pero mi mamá me quiere yo sí acepto que soy les ya hay más a las mujeres y mira no como otras no como otras no como otras que estamos estamos que y yo te estoy diciendo que hace rato que estamos en vivo y cuidadito con lo que vas a decir pero no 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 a ti te llevo el estás tratando de insinuar que ella también es el no hace rato hace rato no soy lesbio me gustan los hombres me gustan los hombres 100% no ha tenido otro marido como porque crees que no tiene otro marido porque yo sé seleccionar bien mamita a diferencia tuya porque yo sé seleccionar bien tú sabes muy bien que quisiera ser como yo oye no, si es el rato no, no, no le respondes sí o no si le voy a responder vamos no sea no, tú has comenzado no 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 es la verdad que se siente ser una lesbio reprimida y no poder decirle a tu familia y te de miedo salir del clóset si eres lesbio entonces a mi si me quieren a mi me han aceptado como soy yo todavía voy a mi casa ya tú conoces tú conoces tú conoces ok traten de alejarse un poquitito ajá no se acerquen a mi familia si es verdad entonces estamos en vivo si es verdad si es verdad mi mamá mi mamá no lo sabe mi mamá no le gusta ese le gusta estamos en vivo estamos en vivo estamos en puertas cuando la coquita no te acuerdas cuando la coquita no te acuerdas cuando la coquita es tu ay 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 caldense tranquilsense ya dale dale ¿Qué pasa? como chuta quedas 15 años de amistad por esa mierda ganaré ese juego de mierda quién sueles son no? te las enrollas y te las metes por la mierda ganas no te da penita perder una amistad así al final al final se van a amistad como no sabemos que le habrá dolido quizás porque su familia ya no no sabía que era que era ok bueno te ganaste tu dinero gracias a la hora que te dijo el de gracia mami a la cuenta de 321 si te picas pierdes que tienes que decirle bueno mano que se siente que tú eres o quieres que hable de tu último esto pero no te pique que se siente que tu último le haya dicho todo el mundo que eres precoz hermano mío eres precoz no la sabía no eres precoz no claro que no eso viene de sus inseguridades no eres precoz solamente que digamos con la casa estado se mueve rico nomás puede ser puede ser entonces es mentira lo que está diciendo obviamente el último que me contaste último que te acuerdas tiene varios de tantos que tengo yo ni me acuerdo el que puede puede la que no llora que tienes que responderle también comenzamos con las tremendas puleras que se siente ser tan necesitado y que nadie te haga caso y que solamente hagas la dieta del caballo pura paz recién escuché esa dieta del caballo pura para hermano es verdad pura pura mi producción o qué yo no necesito eso porque el que tiene plata cualquier placa se busca pero te metes ahí tú o nada o está bromeando ambientar para el momento al momento al día pues no no seas exagerado tú la ha visto haciéndose esa vaina con sus cosas el cuenta el habla por experiencia que le respondes que se siente que de borracho te hayas comido un tramo no sabrás cuál es y para colmo lo hayas llevado a comer lo atendiste bien hay que agradecer por el servicio servicio amoroso servicio de pareja no otras tampoco no estás exagerada vamos a seguir con la palabra que te comiste a una persona pues a veces la noche suele confundirse las cosas que le respondes que se siente que nadie te quiera y tengas que irte a él solamente para que tengas un pequeño es normal el nombre lo dice manos son cariñosas citas cariñosas en la sorpresa que te guardan a todas sorpresas bueno el habla por experiencia yo no me como su voz a sumar te gusta que te vean con regalo es el problema y así son mejores amigos no me quiero imaginar de enemigos le respondes o no bueno mano en primer lugar lo que haga con mi vida es mi problema si la cariñosa está bien normal ella es él ella es él por si acaso no se pica se pica se pica se pica se pica se pica y él lo se pica le empieza a responder o no bueno bueno hablando de que se siente que en tu primera vez hayas disculpen yo no he dicho por dónde disculpa yo no dije por dónde no seas específico solamente confiérmame o niégamelo lo que a él le gusta que le ajuste en el moño del globo es una cosa muy diferente a mí no pero a él le gusta que se lo abren y se lo vuelvan a ajustar es un término muy exagerado ya estás exagerando a lo grande pero no 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 una gotita no más fue no se me dobló que es una cosa muy distinta no quería saber le respondes o te picaste ahora tú no claro que no yo le respondo a ver que le respondes que se siente que no solamente en las fiestas sino también en la vida diaria justamente cuando es a punto de conocer a alguien te cambien por otro al instante o sea no quiero meter fuego pero te dijo reemplazable no te preocupes en primer lugar lo que haya pasado con cierta persona no significa que haya pasado siempre ya el que tiene plata mueve al hombre no te quieres quedar picón verdad obviamente que se siente que tu ex tu actual ex le haya mostrado a todos un vídeo tuyo y en ese vídeo específicamente se ve un pequeño gran detalle o sea te lo ha dicho te lo ha dicho bonito porque en otras palabras te dijo que se siente ser chip y no pero te lo dijo bonito porque es tu amigo pero que tienes que re que dije que responder ante lo que sabes ir a ver no claro que no porque esa anécdota la sabes que era bien personal hermano y con ese vídeo yo me enteré que mi ex me fue infiel porque mejor deshacido y ese vídeo fue tuyo porque si tú sabes que mi ex flaca me fue infiel contigo porque me así porque me ha sido infiel demuestra lo chip y que eres o no tú solito te cae mi vídeo fue tuyo y gracias a ese vídeo yo me enteré que me fui infiel pero a pesar de eso siguen siendo amigos claro pero por qué voy a por qué voy a echar al agua una amistad por pelear por una flaca me gusta me gusta le respondes ante lo que te dijo que tienes un diminuto problema o no claro que responderle también a ver a ver que se siente que justamente tu tío haya entrado a tu cuarto y te haya encontrado jalándotelo y con la mano la cuestión es que hay que saber qué hace su tío entrando a su cuarto qué hace tu tío entrando a tu cuarto que te va a ajustar el muñete o qué te va a ajustar el muñete no solamente te gusta dar sino que también te gusta que te hagan morder almohada mano pero tranquilízate yo en ese momento estaba borracho quería pasar un momento de pasión que me va a dar mi tío solamente estaba recogiendo un ron que estaba en el cuarto y listo se fue a la m**** no pasó nada no pasó nada no fue lo único que recogieron pez te picaste o le respondes no te preocupes yo le voy a responder le va a responder le va a responder le va a responder a ver espérate que me falta a mí bajen la voz pez si responde significa que no le respondes o yo no que se siente que tu último haya dicho que eres un mal c**** y para colmo usas la pitufo ya sabrás qué pastilla es mano cuál pitufo la pastilla la pastilla azul utiliza la pastilla azul no claro que no que tú seas precoz no significa que yo también lo sea hermano y se te olvidan las noches que estoy llorando tomando y diciendo mi ex me mi flaca me dejó porque me viene rápido si no se puede pero utiliza la pastilla azul o no no claro que no no lo utiliza no está hablando tonteras tu ex hablando we ok me toca a mí hermano con esta te c****** con esta te friego está bien está bien tú sabes que tienes a alguien muy importante en tu casita no se te prendió la mecha mecha corta eres sí o no a ver dijiste tenía alguien importante en casa ya alguien muy especial para él te acuerdas de lucia o no a ver espérate, espérate, espérate espérate ok todavía no dice nada a ver tranquilízate todavía no dice nada todavía no dice nada que es lo que quiere decir si no termino ya se pica ok ya que se siente que esa ya pero se me está acercando demasiado te estoy comenzando a gustar o que tranquilízate tranquilízate ya está bien está bien ya que se siente que esa persona tan importante que tengas lucia justamente te enteres que trabaja en un proceso y yo me la coma un pequeño regalito para ti ¿quién es lucia? su hermanita ah es la hermana de él ok termina la relación pero no con tu hermana que problema hay ok tranquilízate tranquilízate ok listo ya cálmate Cálmate, déjalo, cálmate Cálmate Ya está, ya está Listo, ya está Estás orinando una relación de 16 años Ok Tú quisiste jugar Y te advertí que te picabas ¿Por qué te pones? Sí, pero también le gustó ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, pecha corta! A ver ¿Esa persona que estaba en su casa ¿Quién era? ¿Cuál? La que le acabo de mencionar ahora Es su hermana O sea, te has ¿Has tenido intimidad con su hermana? Prácticamente sí ¿Y por qué con su hermana? Porque Él es como mi amigo Pues si hay que reforzar la amistad ¿No? De cierta forma ¿Y por qué le dijiste lo de que trabaja en un chongo? No, porque querías llegar a saber su punto de forma de picarse Y al final él terminó picando Si sabe que no es verdad ¿Por qué se me pica? Ok, bueno Tú te ganaste los 100 soles Así que nada Aplauso para él, por favor Y a ver si recuperas esa amistad Porque no creo que por la cura sea tantos años No, hemos pasado peores No creo que se ponga por una pequeñez así Además le puedes decir que es broma y ya está Claro, no creo que se arruine así de la nada Pues aguantas ahora Pero cuidado que se me peleen Por favor, agarra tus cosas Muchísimas gracias, de verdad Y te dejó el pecho todo rojo Pero nada Ya está Muchas gracias, lo máximo Gracias No, se va bien golpear Cuidado que te cruzas con él, por favor Dejad por ahí Bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado el video Esto es así Esto es un juego Siempre uno tiene que ganar Y otro que perder Pero nada No se olviden de reaccionar Comentar y reaccionar a este video Conmigo será Hasta la próxima Chao, chao amigos